El vacío me llegó El vacío me quebró Bajo la luz mis alas desplegó Bajo la luz mis alas desplegó El vacío me llamó El vacío me soltó Nadé en silencio Solo estábamos los dos Nadé en silencio Solo estábamos los dos Ooooooo Ooooooo En el vacío no soy yo Tal vez mande el corazón Danza en el cielo Donde solo vi amor Danza en el cielo Donde solo vi amor 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 Donde solo vi amor